¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Vamos a repasar hoy con más calma, ya un poco más fuera de la coyuntura, cuando han pasado días y además han sucedido hechos que nos permiten entender un poco más esta cuestión de la policía, de la crisis en la policía, de la crisis política que hoy vive el gobierno provincial. Asistimos durante la semana pasada y tal vez también durante la anterior a la minimización de los hechos. Se acusó primero al periodista Tomás Méndez, después a algunos medios de comunicación, después al fiscal Senestrari, por último escuchamos al legislador y presidente de la bancada de Unión por Córdoba, Sergio Buso, decir que se trataba ni más ni menos que de una burda operación del gobierno nacional y hasta dijo que Senestrari era cómplice del narcotráfico, que con su actitud, aún sin quererlo, estaba siendo funcional, para decirlo en términos concretos y textuales, al narcotráfico y al gobierno nacional. Bueno, vamos a tratar de entender un poco más sobre esta cuestión, cuando hoy ya se nombró a la nueva ministra de Seguridad, al nuevo jefe de la policía de Córdoba. ¿Por qué se minimizó esta cuestión? ¿Por qué el gobernador dijo que sabía tanto como un comunicador de un medio de comunicación, que sabía de esto a partir de las series de televisión? Vamos a tratar de entenderlo aquí, vamos a estar charlando dentro de un rato nada más con la candidata del Frente para la Victoria, Carolina Escoto. Quiero decir que hemos invitado, no solamente en este programa, sino en el anterior también, a distintos funcionarios, a distintos legisladores de Unión por Córdoba. Nos parece que es fundamental para la democracia que puedan venir aquí a debatir, queremos que este sea un programa serio de política, que no hay ningún problema en que vengan a debatir. Sergio Buso estuvo invitado el pasado lunes, también este, él fue protagonista de esto, digo, de las declaraciones políticas, analizó esto en plano político. También Nadia Fernández, que la acompañó y fue invitada el lunes pasado, suspendió durante el fin de semana la entrevista que íbamos a tener aquí, el debate, y esta vez también fue invitada y no pudo venir. Lo lamentamos mucho, nos parece que sería realmente útil para ustedes, para la democracia, poder debatir aquí sobre política con los distintos partidos sin que haya ningún tipo de problema. Bueno, vamos a estar, como les decía, dentro de un ratito nada más, analizando la cuestión, se acusó al kirchnerismo, vamos a estar aquí con hoy la máxima exponente del kirchnerismo en Córdoba. Vamos a hablar también en el segundo bloque de lo que el fuego los dejó, de los incendios, de cómo vivieron los bomberos los incendios, pero también cómo vivieron la parte previa, cuánto les llega de este plan provincial del manejo del fuego. Hay datos que a ustedes, como a nosotros, que pagamos y abonamos mensualmente este plan a partir de la boleta de PEC, nos van a llamar mucho la atención. En el último bloque estamos, como siempre, con Jorge Basalo y un invitado realmente muy importante. Y además tenemos invitados que vienen de la mano de Julia Bullatti. ¿Cómo andas, Julia? Hola, Cristian, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, bien. Me alegro. Bueno, les recordamos, como siempre, que nos encuentran en Twitter, en arroba Zona Política TV y en Facebook, en Zona Política TV. Como siempre, tenemos nuestros invitados que van a estar opinando a través de sus cuentas personales en Twitter. En este caso tenemos a Juan Manuel González, que es periodista del diario Día a Día. También tenemos a Javier Preto, que es legislador del PRO. Y por último, a Olga Ruitor, que es concejal por el bloque Eva Duarte. Ellos tres van a estar opinando esta noche en Zona Política. Bueno, les pido que presten atención, pueden participar ustedes allí también. Va a estar Julia contándonos durante todo el programa, como lo hace siempre. a ver qué opinan, qué piensan sobre estas cuestiones, sobre el escándalo en el marco, en el seno de la Policía de la Provincia de Córdoba, que tiene hoy ribetes políticos muy importantes, y también sobre la cuestión esta de los incendios. Vamos a compartir un informe un poquito más largo de lo normal que ha elaborado nuestra producción, pero que, me parece, nos va a permitir entender un poco más todas las secuencias, una mini película de lo que pasó hasta el día de hoy con este conflicto, con esta crisis institucional en la Policía de Córdoba. Se encontró un arma limada, se encontró un arma con número, que habrá que identificar de dónde, pero que no tenía por qué estar en una oficina de esas, y que no es un arma provista. Además, se encontró estupefacientes de condiciones irregulares. Es un tema que está actuando la justicia, nosotros nos estamos ocupando de temas que todos ustedes saben, son candentes, puntualmente, este problema de la devastación causada por el fuego. Las condiciones en que se encontraba esa droga no son las que normalmente se hacen, normalmente eso va guardado con toda una cadena de custodia, de resguardo y de registro de cada uno de los movimientos que se hacen con esos materiales. Fiscales que hablan por los medios antes de producir los hechos procedimentales. Ayer se anunció que se había incautado droga no declarada, es droga que está bajo custodia con un oficio para el entrenamiento de los perros. Mostramos nuestra profunda preocupación y repudio por las conductas, manifestaciones y acciones que el gobierno nacional, a través del fiscal federal Enrique Senestrari y alguna prensa cordobesa kirchnerista, pretenden ejecutar deliberadamente una operación política. En el caso de la investigación que lleva adelante el doctor Senestrari, se ha dicho que actúa políticamente, lo cual no es cierto para nada. Tanto el ministro de Seguridad Alejo Paredes como el jefe de policía Ramón Frías han presentado su renuncia con carácter indeclinable al gobernador de la Sopa para que de ninguna manera pueda interpretarse que hay ningún tipo de obstáculo a las investigaciones en curso. Y lamentable que el gobernador no haya tenido el coraje de pedirle la renuncia. Hace una semana que le venimos diciendo al gobernador que tiene que separar inmediatamente al jefe de la policía Ramón Frías y que tiene que pedirle la renuncia al ministro Paredes porque son responsables por acción o por misión de tener en Córdoba a la narcopolicía. Tener un santo es un momento muy especial. ¿Y esta Córdoba que está un poco convulsionada? ¿Por la presencia del gobernador? No, no creo que esté convulsionada. Creo que está feliz de tener un santo. ¿Seguro que Córdoba está feliz en este momento? Sí, no me cabe duda. Vivir en normalidad quiere decir confiar en la policía. Y yo creo que la policía es una institución muy prestigiosa que tiene nuestra provincia, la policía de la provincia. Pero con estos hechos evidentemente por ahí enturgan. Por eso creo que es necesario que se esclarezcan con mucha celería. Córdoba se nos vamos a sobreponer a toda la dificultad. Y el cura gaucho desde el cielo seguramente está ayudando para que así sea. ¿Qué se puede decir de esta crisis institucional que se está viviendo? Yo me parece que no es momento de hacer consideraciones de este tipo. No recuerdo antecedentes similares en Córdoba. Porque está en juego la credibilidad del gobierno, la policía que es una de las instituciones fundamentales. Y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa las leyes, la constitución de la provincia y la constitución nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Detrás de cada radio, en este momento hay un policía. En esta radio hay otro policía. Si estamos unidos, es difícil que nos puedan derrotar. Manténganse unidos con cada compañero y con el orgullo de que no nos van a vencer fácilmente. ¿Cómo se interpretan? Un mensaje de tropa entre nosotros, entre policía, nos entendemos. La comunidad tiene que tener fuerza, la comunidad nos tiene que ayudar. Tenemos que estar unidos para luchar en contra del delito. Usted no puede mandar a la legislatura a que la legislatura ratifique un nombre de alguien que va a tener, en definitiva, más legitimidad al ser ratificado por la legislatura que el propio superior de él. Es decir, que el jefe de la policía y que el propio ministro. Esto es una cuestión estructural. Esto no son hombres, no son maquillajes. Que no es así hacer una cosa para entretener a la gente. Hay que entrarle a la policía, pero no a droga, estructuralmente. Estamos en un momento difícil. La institución es grande. Confíe en nosotros. Vamos a salir adelante. Confíe en nosotros. Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante.